Y entonces, ¿cómo hacer si, por ejemplo, estoy en una reunión virtual con mi familia y alguien dice todos estos mitos y empieza a asegurar que esto es de esta forma, que la vacunación produce esto, que lo que han dicho es que se trata de un chip y demás cosas? ¿Cómo entro yo a actuar, como familiar que soy, para convencerlo de que esto no es así? ¿De qué forma y cuál es la más correcta para entrar en esta situación? Qué gran pregunta, Estefanía. Mira, lo primero es, si yo como familiar hago parte de este tipo de conversación, vale la pena invitar a las personas a tener una información mucho más ajustada, es decir, a buscar medios de información que estén mucho más ajustados y sean mucho más veraz. Lo segundo es que es importante preguntar ¿de dónde sale esa información? ¿Sí? Porque en muchas ocasiones esta información que tú estás contando viene de cadenas de chats, viene de el pedacito chiquitico de un artículo y no me leí todo el artículo, lo que eso significaba. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucho miedo alrededor de los efectos secundarios por toda la gran noticia que se dio alrededor de una persona que tuvo un efecto secundario hace un tiempo con una de las vacunas que se mencionó, pero no terminamos leyendo qué más hay con esa vacuna. ¿Sí? Es decir, esa vacuna se ha puesto ya a una gran cantidad de personas que no han tenido ese efecto secundario y que por el contrario han tenido efectos secundarios muy chiquitos, dolor en el sitio de función, algún tipo de malestar, y que hoy esas personas están bien y pueden funcionar adecuadamente. ¿Sí? Entonces, en ese escenario familiar, lo primero es venga de dónde sacó esa información, leamos la información todos, pero también dirijámonos a las mejores fuentes de información que tenemos. Y aquí, vuelvo e insisto, el Ministerio de Salud ha hecho un ejercicio bien juicioso alrededor de sacar información veraz. Tenemos las academias de medicina, las universidades están sacando información veraz y válida para la gente. ¿Sí? Tenemos otros escenarios como Así vamos en salud, un observatorio de salud que también busca mostrar información veraz. Entonces, vámonos a las fuentes, ¿sí? Y si no estamos convencidos de las fuentes, busquemos preguntarle a esas fuentes de nuestras dudas, ¿sí? Y preguntémosle también a los expertos qué hay alrededor de esto, ¿sí? Para eso, entre otras cosas, pues tenemos grandes infectólogos en nuestro país, grandes médicos internistas, epidemiólogos que conocen muy bien el Instituto Nacional de Salud. Es decir, es una invitación a, oiga, tiene razón, vale la pena tener miedo, Sí, nos pasa a todos cuando nos llegan estas noticias, nos asustamos, pero paremos un minuto, vámonos a la fuente, preguntemos y siempre leamos completo y miremos esto que me están diciendo, realmente cómo lo puedo validar en un escenario que tenga una mejor verificación. ¿Vacunándonos también estamos protegiendo y cuidando nuestra salud mental? Sin duda, cuando nosotros nos vacunamos, ¿sí? Estamos dándonos la oportunidad de disminuir una incertidumbre que ha sido el detonante más grande de los problemas de salud mental que estamos teniendo las personas. Si yo estoy pensando continuamente que estar cerca a mi mamá es un riesgo para mi mamá, que estar cerca a mi esposo puede ser un riesgo porque salí, compré algo, no sé si me lavé suficientemente, ¿sí? Todas estas cosas que además han provocado un gran incremento de angustia. Cuando yo me vacuno, estoy asegurándome que construí anticuerpos suficientes, ¿sí? Que me van a asegurar que esta enfermedad no me va a dar, ¿sí? Que puedo salir mucho más segura. Que si bien tengo que cuidarme y que tengo que seguir haciendo todas las medidas de prevención que debo hacer frente a diferentes enfermedades, ya frente al coronavirus seguramente no, ¿sí? No voy a necesitar esto y voy a estar mucho más tranquila en mi cotidianidad y en mi vida diaria. Pero mi vacunación, el hecho de mi tranquilidad, de mi vacunación, también depende que los otros también se vacunen. Por eso vuelvo, insisto, esto no es una tarea de uno, es una tarea de todos. Pero esa tarea de todos tiene que ir de la mano con contar nuestros miedos alrededor de eso y también hacer estas preguntas como Estefanía me la está haciendo, ¿sí? Hacerle esas preguntas a su asegurador, a su médico tratante y es, ¿qué tanta seguridad me da esta vacuna? Y vamos a encontrar ya que países como Israel en donde la vacunación ha sido masiva, ha sido rápida, pues vamos a encontrar seguramente disminución de angustia y disminución de problemas en nuestra salud mental en este tipo de regiones.